jajaja ehh muy buenas amigos me acaban de contar chistes estamos aqui en ZBR zombie, vamos a hacer robot ehh mapa jajaja no me acuerdo ehh bueno en caso que este truco que les voy a enseñar se hace en este mapa cuyo puto nombre no recuerdo es que ya casi no he traído ZBR y bueno lo primero que necesitamos es lo único que necesitamos es una granada buena una maldita granada buena yo tengo la que explota mas fuerte ehh dudo mucho que sirva con la granada que le dan cuando empiezan no creo que sirva el truco con esa granada así que lo lamento pero esta si necesita una granada que explote pero que explote tampoco que no sea de gas una granada que sea explosiva la de metal no se una circular encima esta yo la tengo me la dieron por un mes la gané en la bala platino creo que me la dieron porquería que da tal vez se puede ser con otra granada pero tienen que ser con la que se lo hacen dios porque me odia porque me envías aquí con esos zombies feos grosos ok y vamos a hacerlo esa es la granada que digo ándale ahora necesito las cuatro granadas así que voy a jugar con la ronda 3 cuando ya tenga puntos para abrir el portón y agarrar la de granada agarrar munición y obviamente no suena nada así que este juego esta fácil bueno ahorita si estoy usando las armas SK que son para matar combis este de porque el truco es con la granada no tiene que ver con si mueran ah perro ah me espaldeo como se atreve como se atreve espaldearnos se necesita morir a todos oh si munición full agarralo bomba ah no lo puedo creer ay doble doble daño no van a salir volando todos ahorita que son kamikaze vamos a ser kamikaze no es kamikaze porque no muero si moriría yo fuera kamikaze ok bueno no voy a comentar más porque vamos a hacer el truco lo único que se pide para este truco es tener un buen control sobre sobre tu personaje y ya no comento va solo observe no machas no 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 i no 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 ¡Suscríbete al canal!